El siguiente paso después de darle formato a las celdas va a ser incluir funciones, para ello convenientemente se han situado a las ciudades por regiones en el listado que se muestra en la columna B. Para ello insertaremos una nueva fila antes de cada sección de tal forma que podamos ejecutar las operaciones. Entonces en la fila 13 que representa a Atacames vamos a presionar clic derecho sobre el mouse y luego vamos a seleccionar la opción insertar filas de arriba. De tal forma que tengamos una fila libre para ejecutar operaciones en las ciudades de la sierra que están situadas desde la celda B4 hasta la B12. La primera forma de operar una función es hacer la referencia simple, es decir utilizar los operadores, en este caso el operador más, para de uno en uno ir seleccionando las celdas que corresponden a la característica sobre la cual vamos a operar. En este momento vamos a ir haciéndolo uno por uno de tal forma que la operación quede registrada en la fórmula, es decir el resultado de la suma de las ciudades de la sierra daría 320 para los vehículos de más de 12 metros. Esta operación es útil pero a la vez no es práctica, ya que de lo que se trata las referencias múltiples en una hoja de cálculo debería permitirnos sumar una gran cantidad de números o una gran cantidad de celdas en una misma operación. Para ello podríamos hacer lo siguiente. La primera función sobre la cual vamos a tener acceso es la función suma, recuerden que todas las funciones dentro de una hoja de cálculo tienen una sintaxis específica, en este caso se convoca a las funciones ya sea con el símbolo reservado igual o con el símbolo más, el nombre de la función, en este caso suma y paréntesis en donde irán los argumentos, los argumentos pueden ser ya sean referencias simples de celda en celda separadas por comas o referencias múltiples, es decir seleccionar la celda en donde se requiere iniciar la suma y la celda del final, al cerrar el paréntesis y presionar el botón enter vamos a tener la suma, entre las celdas que se comprenden desde la D4 hasta la D12.